El abogado defensor Cristian Granados confirmó a TV Sur Pérez Celedón que apelará la sentencia de 50 años de cárcel impuesta contra su cliente por el caso de la masacre de Llano Bonito. Efectivamente estamos en la etapa de redacción de lo que es el recurso de apelación de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Pérez Celedón. La misma vence o el plazo para presentar dicho recurso vence el próximo 10 del presente mes en el que nos encontramos. Granados estará apelando a la sentencia que fue impuesta sobre Eitel Saldaña y al mismo tiempo confirmó que el otro abogado defensor también haría lo mismo con Marco Rojas. Según conversaciones que he sostenido con el licenciado Leonel Villalobos, me ha indicado que él también va a presentar el recurso de apelación, porque si bien es cierto no estamos conformes y no estamos de acuerdo con la sentencia dictada, entonces en este caso tanto el licenciado Leonel como mi persona Cristian vamos a redactar un recurso de apelación de forma individual. Saldaña y Rojas fueron sentenciados el 27 de junio de este año en los tribunales de San Isidro del General, por siete delitos de homicidio calificado que acontecieron entre octubre y diciembre de 2021. La pena sobre estos dos hombres fue de 215 años de cárcel, que con la adecuación que indica la ley quedó en 50 años de prisión para cada uno. Una falta de fundamentación por parte del tribunal que emitió la sentencia. Luego existe para criterio esta representación una errónea valoración de la prueba ofrecida y recabada por parte de la defensa técnica y material. Y al existir también ciertos argumentos contradictorios en la sentencia integral. El tribunal de apelación de Cartago será el que tome la decisión en cuanto a esta apelación. En este momento Saldaña y Rojas cumplen prisión preventiva mientras queda la sentencia en firme. Se presenta el recurso ante el tribunal penal de Pérez Celedón y este lo eleva al tribunal de apelación de sentencia en Cartago. Y la sentencia, como le digo, hasta después del 10 adquiere firmeza. Pero como nosotros vamos a presentar un recurso de apelación, entonces la misma todavía no se encontraría en firme. El tiempo límite para apelar vence el 10 de septiembre.